Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura Precios bajos siempre Lipi Gas El gas de los angolinos Presentamos Hora de Noticias Edición Central Estamos iniciando la interna informativa a través del Canal 5 Televisión Las noticias, las informaciones que prepara nuestro departamento de prensa Este es un recuento de lo más importante que hemos entregado durante la semana Un nuevo intento de robo se produjo la madrugada este viernes En el Serviestado, que está ubicado en la avenida O'Higgins, acá en Angol Los antisociales no fueron detenidos, siendo la policía de investigaciones Quien quedó a cargo del caso para poder dar con el paradero de estos delincuentes Así es, durante la madrugada hemos tomado conocimiento de un robo frustrado Que ocurre en la oficina del Serviestado de la avenida O'Higgins, en la comuna de Angol En esta oportunidad, cerca de las 4.30 de la mañana Tres sujetos, que se movilizaban aparentemente en una camioneta Llegaron a este sector, al cual acceden al interior del banco Propiamente tal, mediante el uso de una tarjeta magnética Acceden al sector de los cajeros Para posteriormente forzar las puertas que dan acceso al interior de las oficinas No pudiendo ingresar al sector donde se encuentra la bóveda Producto de que se activaron las alarmas del banco Lo que motivó la huida de los delincuentes De inmediato se apersonó carabinero en el lugar Sin lograr dar con el paradero de los autores Solicitando el fiscal, no es cierto La investigación por parte del avicrim En estos minutos estamos efectuando un trabajo de sitio de suceso Estamos recopilando las evidencias Estamos ubicando el vehículo que aparentemente habría participado en este delito Se trataría de una camioneta De la cual estamos tratando de establecer la vinculación que tiene con el robo Y desde esa perspectiva lograr la identificación de los autores Y posteriormente su detención Se presume que sería parte de este robo Dada algunas imágenes que se logran obtener de las cámaras de seguridad Tanto del banco como del establecimiento en el cual este está insertado Este vehículo posteriormente aparece abandonado en un predio en el sector de Huequén Predio Forestal Y mantiene un encargo vigente sustraído desde la comuna de Coyipuye Desde hace un par de días atrás De acuerdo a lo que hemos observado Serían tres sujetos No se descarta la participación de un cuarto Pero de acuerdo a lo que se observa en las cámaras Solamente son tres sujetos los que ingresan al banco Reitero, utilizan algunas herramientas Como diablitos, chuzos, etc. U otros fierros con la finalidad de poder acceder al interior Lo cual finalmente no pudieron lograr Y la policía de investigaciones incautó una plantación de cuatro plantas de marihuana De gran tamaño Bueno, estas plantas fueron encontradas en el sector de Manzanadis Donde la propietaria de estas señaló que tenía estas plantas con propósitos medicinales Más detalles de esto en la siguiente nota Bueno, se recepcionaron antecedentes anónimos el día de ayer En horas de la tarde Dando cuenta de la existencia de plantas al interior de un domicilio En el sector Manzanares De la comuna de Arnaico Lugar hasta el cual concurrió personal policial Constatando que desde el camino público En un acceso rural Entre la Villa Tijeral y la Villa Mininco Existía un domicilio desde donde se podía apreciar La plantación de cuatro especies vegetales del género canadizativa Las cuales se encontraban en proceso de cultivo y crecimiento Estas plantas, al tomar contacto con los propietarios del inmueble Un matrimonio confesó que eran de propiedad de su hija De 23 años de edad Sin antecedentes policiales Quien las mantenía en etapa de cultivo y crecimiento Para fines medicinales artesanales Vale decir Las mantenía para preparar aceites Que según ella utilizaría Para un tratamiento de dolores lumbares que padecía Lo cual, cierto, no guarda relación con la autorización Que se debe contar al respecto Quien las mantenía entre su casa de habitación y una bodega Antecedentes quedados a conocer al fiscal de turno Gestió en una orden judicial de entrar a registro a este domicilio En donde se incauta además En la habitación de la imputada La cantidad de 16,1 gramos de canadizativa En estado procesado Y dosificada en dos contenedores Una caja de cartón de zapatos Y un envase plástico Los cuales mantenía en una cómoda Y en un mueble Siempre al interior de su habitación Esta persona fue puesta a disposición de juzgado garantía A primera audiencia del día de hoy Por infracción al artículo octavo Cultivo y cosecha de especies productoras estupefacientes Quedando a la espera de la resolución del tribunal En cuanto a su condición procesal Sí, además que no contaba con ningún tipo de utensilios Ni menos las condiciones para llevarlo a cabo Peor aún, sin la debida autorización que exige la ley Que es a través del SAC Para fines medicinales Por cuanto, y dada la cantidad Las condiciones de las plantas en proceso de regado Se notaba que estaban siendo tratadas Estaban siendo cultivadas y cuidadas Para efectos de crecimiento Teniendo en cuenta que Las medidas fluctúan entre el metro 10 Y los 3 metros 20 de altura Dada la cantidad de droga Que se podía obtener de estas plantas No se condice con La posibilidad de un consumo O un fin distinto Que la imputada le pretendía dar Por lo tanto, fueron incautadas Levantadas del lugar Previo conocimiento del fiscal Quien dispone que avale el procedimiento policial Y dispone que la detenida sea puesta a disposición De jugado garantía de esta ciudad Una sola persona involucrada No obstante, se efectuaron las respectivas indagaciones Objeto de descartar la participación De otras personas en este ilícito Y a pocos días que comiencen las clases Conversamos con el director provincial De la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Ernesto Rebollido Quien dio a conocer los detalles De lo que será la alimentación A los diferentes establecimientos educacionales De la provincia Nosotros, al igual que todos los años Estamos bien coordinados Con la empresa concesionaria Para iniciar con el programa de alimentación El primer día de clase Por lo tanto, el jueves 3 de marzo Nosotros iniciamos con el programa En todas las escuelas que están Municipales y particulares subvencionadas Que pertenecen a este programa Por lo tanto, ya se encuentran Trabajando en los establecimientos Recibiendo mercaderías Trabajando en la cocina En mejorar los espacios Pintura, por ejemplo, interior Que se está trabajando en eso Así que las manipuladoras En varios de ellos ya están funcionando Y el lunes deberían estar La mayoría de estas señoras En su lugar de trabajo Para el día 3 de marzo Estar en definitiva Con seguridad Con el programa de alimentación ¿Ustedes como Junaed Supervisan también Todo lo que es aseo Mantención de cada una De las cocinas De los establecimientos educativos? Y ya lo estamos haciendo Comenzamos nosotros a ver A visitar una muestra de escuela Para ver en qué condiciones Están para comenzar Con el abastecimiento Con el estado de la infraestructura Como asimismo del local Del espacio Queremos tener un programa Lo más eficiente En tanto al abastecimiento A los productos que llegan Como asimismo al tema higiénico Que tenga el sector de cocina La cocina El ámbito de cocina Corresponde al área Donde se preparan los alimentos Como también la despensa Y el baño de la manipuladora Todos esos sectores Tienen que estar impecables Para el día 3 de marzo Donde se va a comenzar A entregar el programa Por lo tanto yo llamo A las mamás A los papás Que ese día No dejen de faltar A clase sus hijos Que vayan a los colegios Yo tengo entendido Que educación Tiene preparada Todo su currículum Para funcionar Y nosotros Con nuestro programa De alimentación disponible Para ellos Igual cosa Con el hogar masculino Que nosotros tenemos Vamos a comenzar también Ese mismo día A funcionar normalmente Otro programa Que también nosotros Ya tenemos Que está disponible Es el tema De la TNE Se van a comenzar A entregar las nuevas Se va también A tomar fotos Que quedaron pendientes Del año pasado Durante el mes de marzo Se está regularizando eso Pero hacer Una aclaración Que la TNE Tiene duración Hasta el 31 de mayo Por lo tanto Tiempo para Revalidar O para Obtener otra Reponer otra Hay bastante Por lo tanto Estos primeros días Del año Hasta el 31 de mayo Nosotros Tenemos Que los estudiantes Usen la del año pasado Mientras se revalida La revalidación Se hace En Chile Atiende Y las nuevas Capturas En cada colegio Se tomaría La nueva foto Y se haría Todo el trámite Y un nuevo incendio forestal Se registró este miércoles En la Araucanía Esta vez La comuna de Pidima Lo que obligó A cortar el tránsito En la ruta 5 Sur En ambos sentidos Para evitar daños Especialmente a conductores Y la imposibilidad Que se tenía En ese instante Producto De la densa humareda El director provincial De Canap Jorge Salvo Entregó más detalles Sobre esta emergencia Mira la situación La situación De la provincia de Mayeco Se dio Estaba marcada Por el día de ayer El día de ayer Un incendio en Pidima Que obligó A declarar Alerta amarilla En la comuna De Ercilla Un incendio Van violento Alrededor de la carretera Que movilizó A empresas forestales Que era patrimonio De ellos Y a Conaf Bomberos De Coyipu Y Ercilla Y bueno Un despliegue Para poder Atacar el incendio El incendio Atravesó La carretera Por tanto Carabineros Tuvo que hacer El corte de tránsito De la ruta 5 Sur Y el incendio En la tarde Ya a finales del día Quedó controlado Con una superficie Estimada De 10 hectáreas Que afectaba Por ese incendio Hemos tenido Hemos tenido Algunas situaciones También aquí en Angol Situaciones nocturnas Donde hemos recibido El fuerte apoyo De bomberos En la liquidación De esos incendios Y nosotros En la mañana Hemos ido a hacer La liquidación final Y los chequeos De los puntos Y eso nos hace Hacer un llamado A la comunidad De que tenga Bastante cuidado Los incendios Que se nos generan Al lado de la ciudad Porque ponen en riesgo A nuestra población A las casas Y la verdad Es que no queremos Tener situaciones Que compliquen a la gente Si, del día 19 Se declaró ONM Y declaró Alerta temprana Por aumento de temperaturas Sobre lo normal Por tanto Estamos en esa situación Salvo la comuna García Como les decía Con alerta amarilla Todavía Que se puede Que se levante Ya en el transcurso Del día Y eso hace Que los servicios Estemos con Toda el Digamos Nuestra Brigada Y nuestro contingente Dispuesto A cualquier emergencia Y bastante problemados Se encuentran Los vecinos Del sector rural El parque Debido a que están Viendo una complicada Situación Con el agua Para el riego De sus plantas Sus chacras Huertos Bueno Esto comenzó Cuando un vecino Decidió cortarles El paso del agua Por el canal Que ahí pasa La siguiente La nota En relación a este tema Bueno En estos momentos Nosotros lo encontramos Sin riego Hemos perdido 7 hectáreas De nuestro terreno 7 hectáreas productivas Que se regaban A través del canal Tramo 2 Orilla Río Huayquén Perteneciente al canal El parque Ñipaco Bueno A nosotros Nos cortaron El paso del agua En esta temporada Sin aviso No nos llegó Una información No se hizo Una asamblea Para determinar Que esto iba a ser así Estas personas Los presidentes El presidente El secretario El tesorero Las personas Encargadas Del tema Del riego Cancelaron el tema Y sin aviso Y nosotros perdimos Toda la producción En este momento ¿Qué justificación Le han dado a ustedes? La justificación Más burla Es una burla Porque Si Mauricio Lenely Dice que El canal Cuenta con los recursos Para la administración Del canal Un canal muy antiguo Cosa que yo encuentro Absurda Siendo que nosotros pagamos Lo hacen cancelar Nosotros pagamos cerca De 200 mil pesos Y tanto este año Para la limpieza Y la mantención De todo La limpieza Y la mantención ¿Se hizo? No se hizo En estos momentos El canal no se limpió Se limpió solamente El tramo 6 No se devolvieron Los dineros Tampoco se dio Una información coherente No se ha citado Ni siquiera Una asamblea Ordinaria Para tomar el tema Fernando Cortés Tampoco se acerca ¿Él es una Piedra de tope Que tienen ustedes? Él es la Piedra de tope Él es la persona Que nos deja pasar El agua A la parcela de nosotros En la parcela Que él tiene Hizo una compuerta Donde desagua Todo el agua El río Y el agua Que debería correr Por el canal Se está cayendo Al río Huequen ¿Y a ustedes No les llega? No les llega el agua ¿Cómo se puede solucionar Este problema Que ustedes tienen? Bueno Lo que nosotros queremos Es que se tome Un acuerdo definitivo Que esa compuerta Sea eliminada Porque el agua Tiene un término De descanso En la parcela De nosotros Ahí cae al río Entonces A él no le afecta En nada Y lo que le afecta El que él achicó El canal A una embargadura Muy pequeña Y el caudal es mucho Entonces como es mucho El caudal Y como él lo achicó Se desborda ¿Ustedes qué es lo que Están pidiendo Para poder solucionar También el problema De ustedes De su sector específicamente? Bueno Nosotros queremos Que de una vez por todas Se hagan esos arreglos Que se necesitan En ese canal Cosa que esos arreglos Tienen que ser Por parte de él Porque él fue la persona Que hizo perder El tema del canal Y otro Que los den Una indemnización Por los daños Que hemos tenido Porque O sea Nosotros perdimos todo Y ahora no tenemos Cómo empezar de nuevo Este Cuando llegó Fernando Cortés Ahí Se armó a partir El problema ¿A qué atribuye esto usted? A la propotencia De ellos Que son Porque tienen plata Que deben hacer Lo que quieren Con los demás Que somos más chicos Ese es el problema Que hay Pero usted sabe Que la plata Es la que más le diría ¿Usted ha perdido Toda su producción? Toda mi producción Incluso las deudas Que tengo Yo no las puedo cancelar Por ese sentido Así por eso Yo no En realidad No hay lo que hacer Yo no En este sistema ¿Ha perdido ayuda A la autoridad de usted? De bien Dado por todos lados Y no Nadie dice nada Todos cierran las puertas Incluso Ni en el INDAM Lo que hicieron Nosotros en una carta No sé Que dije Dicimos nosotros Para reclamarle Porque yo tengo Un crédito en el INDAM Para solucionar Ese problema Pero no No hay respuesta Que ella no tiene Nada que ir con el agua Estamos en este recuento De noticias Con todo lo más importante Que hemos entregado Para ustedes Durante la semana En nuestra ciudad Se encuentra atendiendo Un nuevo centro De capacitación Para la comunidad Que desea Capacitarse En diferentes rubros Como lenguaje Señas Peluquería Y maquillaje Masoterapia Etcétera También cursos de inglés En diferentes categorías La siguiente La siguiente es la nota Para que usted Se interiorice Más sobre ello Bien Están divididos En dos áreas Una es el English Center Que es un centro De idiomas Y capacitación Y que tiene Varios cursos Destinados A niños y jóvenes A un público adulto Hay uno De inglés técnico Que es para Trabajadores mecánicos Que prestan servicio A empresas contratistas Hay capacitación En inglés Para asistentes De la educación Para educadoras De párvulos Para docentes De primero a cuarto Año básico Y docentes De quinto A octavo Año básico Además Tenemos un secretariado Bilingüe Ejecutivo ¿No es cierto? Que es bastante Atractivo También para Para las personas Que quieran tomarlo El otro La otra capacitación Se da A través del SECAP Y es centro De capacitación También a cargo Nuestro Y que está Entregando Un curso De secretariado Ejecutivo Lenguaje De señas Alfabetización Digital Manejo De Excel Manicure Y pedicure Peluquería Y maquillaje Y masoterapia Hemos agregado También En este grupo Asistentes De párvulos Estamos atendiendo Todos los días Desde las Nueve De la mañana Hasta las Seis De la tarde Aproximadamente En Pedro Aguirre Cerda Cuatrocientos Uno Edificio Doña Julia Segundo piso Oficina Doscientos Uno Y a nuestro teléfono Pueden hacer las consultas Al cuatro Cinco Dos Seis Siete 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 Tres Cero Y hay un valor De inscripción De veinte mil Pesos Y los cursos Digamos Van variando Los costos Dependiendo De cuál es El que quiera Tomar el participante Para los cursos De inglés Como les decía Tenemos cursos Desde los niños No es cierto Que tienen que saber Leer y escribir Porque desde esa edad Partimos más o menos De los seis años En adelante Adolescentes Y jóvenes Y los adultos No hay No hay rango De edad Solamente Que sepan Leer y escribir Y que no sepan Nada de inglés Y que estén interesados No es cierto En aprender Una segunda lengua Les invitamos No es cierto A todas las personas Que nos están viendo En Angol A venir a nuestro centro A informarse De los cursos Que tenemos Para ahora Para este Para el inicio Que es el veintiuno De marzo Y de otros cursos Que están listos También y proyectados Para el segundo semestre De este año Tenemos una diversidad De cursos Y que son bastante Atractivos E interesantes Estamos haciendo Una oferta Para la comunidad De Angol Que creo que Es bastante buena Especialmente En el área De idioma extranjero Que hoy día Sabemos No es cierto Es necesario Y útil Bueno La persona No es cierto Que es La que mueve Todo esto Es la señora Cecilia Enrique Esprieto Y ella también Es profesora de inglés Y por esa área No es cierto Las profesoras de inglés Nos interesó Planificar algo Que pudiera ayudar A la comunidad De Angol En esta área ¿Verdad? En la enseñanza Del lenguaje 2 Y empezamos con eso Pero después vimos Que hay otras carencias También ¿No es cierto? De cursos De capacitación Las personas En general En Chile Y en todas partes Están Queriendo Progresar en la vida Incrementar No es cierto Sus ingresos Para la vida familiar Y ¿Cómo hacerlo? A través No es cierto De un curso Se perfeccionan En un área Y pueden iniciar No es cierto Una O una carrera O iniciar un trabajo Un oficio Que le permita No es cierto Incrementar El sueldo familiar Tenemos Muchos cursos programados Listos Para ser ejecutados Entonces Tenemos Bueno El área de inglés La maneja La señora Cecilia Enríquez Y yo Pero en todas Las otras áreas Tenemos los profesionales Idóneos También es importante Decir que Este centro Cuenta con La acreditación De sistema De gestión De calidad ISO Y NSH Que son los que Nos certifican Y nosotros Podemos certificar También Estos cursos A la comunidad Y estamos llegando Al término De estas noticias Como siempre Regreciendo al favor De vuestra sintonía Este recuento Donde hemos entregado Lo más importante Que ha acontecido Durante la semana No se olvide Que también Nos puede ver A través de Canal 5 TV Cable En el Crete Limitado La invitación Es para que Se mantenga Con nosotros En breves instantes Estamos ya Con la primera noche Del festival De la mosqueta De la comuna De los sauces En su versión Número 31 Es todo Gracias Con el alto auspicio De Lipi Gas El gas De los angolinos Supermercado La herradura Precios bajos Siempre Hemos presentado Hora de noticias Edición central Otra Two One Two 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 De la